Radio Informativo Guamantla presenta Alcohólicos Anónimos, una producción de Radio Informativo Guamantla Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Buenas tardes, tengan ustedes, estimados internantes Estamos de nuevo en su programa Alcohólicos Anónimos, Camino de Recuperación Y bueno, en esta ocasión, como cada ocho días, pues les vamos a compartir puntos de vista sobre nuestro programa de recuperación Alguna experiencia de algunos compañeros que se toman la molestia de escribir en la revista Algunos profesionales también Bueno, por principio de cuentas les vamos a leer la carta de presentación Que miles de grupos se estelenen generalmente de 8.30 a 10 de la noche Y bueno, donde engloba nuestras actividades Y que dice así Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mucha experiencia Fortaleza y esperanza para resolver su problema común y recuperarse del alcoholismo El único requisito para ser miembro es el deseo de dejar la bebida Para ser miembro no se pagan honorarios ni cortos No mantenemos con nuestras propias contribuciones Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o excepción alguna No desea intervenir en controversias, no respaldan ni se oponen a ninguna causa Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios Y ayudar a los alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad Es la carta de presentación y donde miles de grupos Verán al iniciar una sesión más Pues leen esta carta Donde de alguna manera nos mencionan nuestras actividades Que hacemos, que no podemos hacer Bueno, pues les recordamos también que está a su disposición El número de celular, el 247 y 47 1-63-18 Para todas aquellas personas que se quisieran comunicar con nosotros Algunas entidades Algunas empresas, algunas escuelas Algunos ministros religiosos, con todo gusto Tenemos estas llamadas Inclusive si nos pueden solicitar alguna información Con todo gusto lo vamos a hacer O si de alguna manera tienen algún familiar Que ustedes consideren que tienen problemas con su manera de ver Bueno, pues también anotamos sus datos Y con todo gusto vamos y nos entrevistamos con él Les recordamos que este programa Bueno, el ingreso alcohólicos es de absoluta libertad Que Alcohólicos Anónimos Sección México No golpean, no encierran, ni ponen castigos Tampoco cobra Los servicios son totalmente gratuitos Entonces con esa salvedad Les comentamos que tengan la debida confianza Por si quieren comunicar Y agradecemos también a la empresa Bueno, pues la oportunidad de estar con ustedes Cada ocho días en este programa De 7 a 8, los miércoles Programa de Alcohólicos Anónimos Camino a la Recupresión Asimismo saludamos a nuestros amigos en AA Y bueno, pues nos solicitamos que se presenten Y pues de alguna manera nos lean las direcciones De los grupos con los que cuenta este segundo distrito Adelante Gracias compañero, buenas tardes tengan todos ustedes Yo también soy un miembro más De la comunidad de Alcohólicos Anónimos Ya lo mencionaba mi compañero Estos son grupos, son tradicionales de hora y media Muchas veces debido a los prejuicios Que se tienen acerca de Alcohólicos Anónimos Se escucha que encierran a sus miembros Que se les da un maltrato Que anda vendiendo Diversas cosas Pues bien, eso es lo que no hace Alcohólicos Anónimos Esos grupos son de hora y media Y para eso les voy a dar las diferentes direcciones De los diferentes grupos que existen en esta localidad Uno ahí en Alzayanca Otros aquí en Nacajete Puebla El primero es Grupo Acción Que se encuentra en Roberto Covarrubias Norte Número 308 Sesión a de 8.30 A 10 de la noche De lunes a domingo Grupo Centro Que se encuentra en Victoria Sur Número 114 Sesión a de 8 a 10 de la noche De lunes a domingo Grupo Nuevo Amanecer Que se encuentra en la 5 Oriente Número 3 San Juan Istenco Sesión a de 8 a 9.30 de la noche De lunes a domingo Grupo Alfa y Omega Se encuentra en la 2 Norte Sin Número Pasando Vía del Tren Barrio Santo Entierro En Nacajete Puebla Sesión a de 8.30 A 10 de la noche De miércoles a lunes Grupo Nueva Esperanza Que se encuentra en Reforma Sur Número 305 Sesión a todos los días De 8 a 10 de la noche Grupo Renacimiento Que se encuentra en La Bravo Norte Número 501 Sesión a de 8.30 A 10 de la noche Grupo Liberación Se encuentra en calle Ríos Aguapa Número 11 Colonia Unión y Progreso Sesión a de 8.30 A 10.30 de la noche De lunes a domingo Grupo Jóvenes en Plenitud Que se encuentra en la 4 Poniente Barrio de Guadalupe En Alzayanca Sesión a de 8 a 10 de la noche Lunes, miércoles, jueves y viernes Grupo Santa Isabel Que se encuentra en Hidalgo Número 3 Barrio Tepulco Santa Isabel En Acajete Puebla Sesión a de 8.30 A 10 de la noche Domingo, lunes y jueves Grupo Sin Fronteras Que se encuentra en la 4 Sur Sin Número Barrio de la Virgen En Acajete Puebla Sesión a de 8.30 A 10 de la noche Martes, jueves y domingo Por último Tenemos el Grupo Institucional Hospitalario Solo por Hoy Que se encuentra en la Virgen Hidalgo Poniente Número 63 Esquina Roberto Covarrubias Sesión a los viernes De 5 a 6.30 De la tarde Muy buenas tardes Tengan todos ustedes Yo también soy miembro más De Alcohólicos Anónimos Y este Bueno Ya mis compañeros Ya les dieron las direcciones El número telefónico Donde se pueden ustedes comunicar Este Si alguno de ustedes Tiene algún Enfermo Ya sea Pariente Vecino Hermano Esposo Pues ya con gusto Aquí Este Como se llama Les atendemos Gracias Pues estamos En el En este programa anterior Comentándoles Lo del El octavo paso Que se refiere a hacer Una lista de todas Las personas A quienes hemos ofendido Y bueno Pues les hemos estado Comentando Sobre la Pues la Trascendencia Que tiene Hacer esta lista Porque el único Que se va a sentir Pues es la persona Que de alguna manera Tiene algún remordimiento Alguna Situación Que le cause Pues desconfianza Situaciones Que trae Consigo mismo Entonces esta lista Les hemos comentado En otros programas También sobre cuando El quinto paso Recomienda a los alcohólicos ¿Verdad? Emitir nuestros Sorores ante Dios Y al don ser humano Entonces Ya en este paso Nosotros ya empezamos A hacer esa relación ¿Verdad? Donde acudimos Con aquellas personas Que de alguna manera Pues las hemos Perjudicado Con nuestra conducta Y bueno Les voy a seguir Leyendo otro párrafo De este octavo paso Dice Podríamos enseguida Preguntarnos a nosotros mismos Lo que queremos significar Cuando decimos Que les hemos hecho daño A otras personas De todas maneras ¿Qué clase de daño Se hacen las personas Unas a otras? Para definir La palabra daño En una forma práctica Podríamos llamarla Resultados distintos En conflicto Que causan a la gente Un daño físico Mental Emocional O espiritual Si tenemos un mal genio Permanente Despertamos el enojo A los demás Si mentimos Engañamos Privamos a los demás No solamente De sus bienes materiales Sino de su seguridad Y tranquilidad espiritual Realmente les hacemos Una invitación A volverse despreciativos Y vengativos Si nuestra conducta Sexual es egoísta Podemos provocar celos Infelicidad Y una fuerte deseo De tomar represalias Con la misma moneda Esta mala conducta No es de ninguna manera Un catálogo completo De los daños que hacemos Pensemos en algunos De los más útiles Que a veces pueden ser Totalmente desastrosos Supongamos que En nuestra vida familiar Somos avaros Irresponsables Insensibles O fríos Supongamos que Somos irritables Críticos Impacientes Y malhumorados Supongamos que Prodigamos atención A un miembro de la familia Descuidamos a los demás Que sucede Cuando tratamos De dominar a toda la familia Bien sea con mano de hierro Por el abuso constante De una dirección Estricta De como debieran Vivir sus propias vidas Minuto a minuto Que sucede Cuando nos sumimos En la depresión La conmiseración Resumando por todos Los poros Imponiéndola Sobre aquellos Que nos rodean Ese grado de daño Hechos a otros Que hace que la vida Diera con nosotros Como alcohólicos Activos Sea imposible Y a menudo Insoportable Podría extenderse Casi indefinidamente Cuando llevamos Tales características De personalidad Al negocio La oficina Y la sociedad De nuestros semejantes Pueden hacer un daño Tan extenso Como el que hemos causado En el hogar Adelante con sus comentarios Gracias Este Pues bien Este último párrafo De este octavo paso En donde se hace una lista Va uno dando cuenta Los daños Que se van ocasionando A diversas personas Lo he comentado En cuestión de Cuando se andaba tomando En la carrera alcohólica Pues empieza a dañar Una familia Se empieza a dañar A la sociedad entera ¿Por qué? Porque por esa manera Normal de beber Pues siempre se actúa De una manera normal Cuando llega uno Alcohólicos anónimos Se empieza uno a reconocer En la enfermedad Del alcoholismo Empezándose a aceptar Como primer punto Porque ahorita A este octavo paso Pues ya se pasaron Esos siete pasos De atrás Empieza uno A ver Los daños Diversos Que se fueron ocasionando Pero como primer punto Es el individuo Que llega a un grupo De alcohólicos anónimos Debe de empezar A reconocer El daño Primero que se está Ocasionando A él mismo Con su manera Normal de beber Debe de aceptar Realmente que es un enfermo Y que debe tener Que hacer algo Al respecto Al haber aceptado Este primer paso Obviamente Pasa a los subsiguientes Cuando se empieza A analizar En ese cuarto paso Se hace un inventario Analizar Como y cuando Se fueron Deformando Esos defectos Esos instintos Que el poder superior Nos dio Se empieza uno A dar cuenta El por qué Empecé A atropellar A las personas El por qué Me empecé A volver Pues muchas veces Neurótico Por qué Me ponía De tal manera Que ahorita Lo decía La familia Pues le creía Que el alcohólico Era insoportable O sea que realmente No lo entendía No lo comprendía Realmente Y muchas veces Por eso vienen Esos daños Porque ya llegando Alcohólicos anónimos Se empieza a ver Esos daños Y muchas veces El alcohólico En mi caso personal Pues empieza Con esas neurosis En primera ¿Por qué? Porque empieza A dejar de beber Se escucha muchas veces En alcohólicos anónimos ¿No? Como le quitan Su botella Pues empieza a patalear Empieza a hacer su berrinche Y muchas veces Se manifiesta La enfermedad En otras diversas situaciones Que muchas veces Empieza a dañar La familia Y pues la familia Pues muchas veces Quizás Se pregunte Bueno Ya está en un grupo Pero ahora ¿Cuál es su actitud? El por qué Porque todo esto Lleva un proceso Mencionaba también Ahorita En este octavo paso Lo que se ha venido comentando ¿Cuáles son realmente Los daños? Pueden ser económicos Espirituales Físicos Realmente ¿No? Lo comentaba Cuántas veces Esos daños Que a lo mejor Se inflaban Esas cuentas De gasto ¿No? Que muchas veces Dicen No se dio cuenta Muchas veces Siempre Decían ¿No? Este Pues alguna Parranda A lo mejor Pues no es cuestión A lo mejor En la preventiva Estar en un hospital Tuvo un accidente No ya lo golpearían Muchas veces De esa manera Es un daño emocional ¿No? Siempre Preguntándose La madre por un hijo ¿No? Siempre se preocupó Y al empezar A dejar de tomar Empieza a llegar Esa tranquilidad Por eso Cuando llega Uno alcohólico Si tú estás bien La familia está bien Y eso es cierto ¿No? Estando uno bien La familia está bien Gracias Adelante este Compañero Bueno Pues si Es verdad Lo que dice mi compañero Realmente Cuando estamos En el activo Este Pues no nos damos cuenta De De todos los problemas Que se ocasionan A través del alcohol En mi caso Bueno Yo siempre Yo pensé Que todo lo que yo hacía A través de Mi alcoholismo Pues estaba bien O sea Todo Todo estaba ok ¿No? Pero realmente Cuando yo me voy Dando cuenta Y dando la oportunidad De A través De estar en un grupo De Doble A Este Pues me doy cuenta De todo eso Que se fue Dañando A la sociedad A la familia A mi mismo Claro que En el activo Pues se tuvo que estar Pidiendo dinero Prestado Estuvo que estar Vendiendo Mis cosas personales Ropas Zapatos Este Herramienta Y todo ¿Para qué? Pues para seguir Tomando Claro que a la larga Pues se da Uno cuenta De Todo este Daño Que se va haciendo El ver El ver También Que Cuando se deja De beber Pues da uno Voltea uno Hacia atrás Y realmente Pues no No tiene uno Nada ¿Por qué? Pues porque a través Del alcoholismo De De nuestra Enfermedad Pues Vamos haciendo Despojos De De nuestras propiedades De nuestras Pertenencias Y realmente Pues es cosa De De una Renuencia ¿No? Porque en mi caso O sea a través De que Pues se ha llegado Una y dos veces Alcohólicos Anónimos Pues no ha querido O sea en ese tiempo No se quería entender ¿No? Por la presunción De la juventud Porque nunca iba yo A pasar lo que Mis compañeros Habían pasado Y por esa renuencia Esa ingobernabilidad Que nunca se ha podido Este ¿Cómo se llama? Bueno En su tiempo No se pudo Este Admitir ¿No? Aceptar que realmente Pues éramos O era yo Un enfermo alcohólico Pero les Les digo O sea a través Del tiempo A través de Llegar a un grupo De AA Pues se da Uno cuenta De muchas cosas Que realmente Que si hay un lugar Donde podemos cambiar Que si hay una fuente De vida Que si hay Este Pues Pues si otro tipo De vivir ¿No? Simplemente Que el día de hoy Por lo menos Que esté uno compartiendo Hacia todos ustedes El El Comenzar A A tener trabajo El comenzar Que la familia Un poquito Comienza a creer En uno El que la compañera Pues también Este Tenga Esa pequeña Satisfacción O O Esa Esa cosita ¿No? De que Diga Pues a lo mejor Mi alcohólico Ahora si quiere Si quiere cambiar ¿No? La esperanza Pues siempre Esa nunca muere Esa no muere El último Y pues Son situaciones Que a través de Pues nada más De estar aquí En la agrupación ¿No? Porque Pues en otra parte Pues no O sea No nos toman en cuenta No Todo lo que decimos Son mentiras Piensan que todo lo que hemos pasado Pues este Pues los engañamos Pero realmente O sea Es todo lo que nosotros Compartimos Aquí En el programa Y a través también En una agrupación Son experiencias Que nos van pasando Y que vamos compartiendo Y que poco a poco Nos vamos liberando De todos esos Pues de todos Sus ayeres ¿No? De esos esqueletos Atormentadores Que en su momento Pues nos hicieron Mucho daño Y que hoy Tenemos la capacidad Y tenemos la certeza De que podemos Seguir adelante Pero pues es Nada más Estando en un grupo De AA Que nos vayan Este Pues si Sembrando esa semillita Que si se puede ¿No? Y que pues bueno Ahorita por ejemplo De reparar Todos esos daños De pagar Esas facturas Pues las tenemos Que hacer Hoy en vida Porque es algo Que nos O sea Que tenemos Que hacer A todas esas personas Que hemos dañado A través de nuestro alcoholismo Gracias Pues después de ir Analizando nuestra conducta Este Pues cuando nosotros Bebíamos Este Generalmente La mayoría Bueno de nosotros Verdad Este No No sabíamos O no nos dábamos cuenta Cómo actuamos Y que desde luego Cuando pasan Algunas 24 horas Con nosotros Este Le denominamos aquí A la permanencia De alcohol Y que son Anónimos Pues vamos Dado cuenta De cómo Verdad Este Con nuestra conducta Hemos dañado Principalmente A los que nos rodean Bueno por ejemplo Aquí estoy Verdad No estoy descubriendo Pero por ejemplo Me hace reflexionar Que dice que nuestra vida familiar Somos avaros Bueno cuantas ocasiones En mi situación personal Este Siempre preferí Verdad Este Darle Brinda suelta Verdad Las satisfacciones personales Y pues dejar en segundo Término La familia Porque pues Cómo no Recordar Aquellos Este Ayeres Cuando se tenía Un verdad No un dinerito Esto Sino un dinerito A lo mejor De la jornada Y pues en lugar De dárselo A la familia En lugar De invertirlo En educación En ropa En mejoras De la casa Pues este Tuve Verdad Tuve que destinarlo Al alcohol Y este Y pues era una situación Que cuando Pues este Yo andaba Verdad En esos momentos Alcoholizado Pues no lo detectaba Y decía Pues que yo no le hago daño A nadie Más en cambio Cuando pasan Este Verdad Los Los días Los meses Los años Este Como que Este aprendizaje Como que es muy lento En el alcohólico Tiene que pasar Este mucho tiempo Para que se vaya dando cuenta Efectivamente Cómo con su conducta Este Pues daño generalmente A los que le rodean Verdad Dice responsables Insensibles O fríos Pues cuantas ocasiones Este teníamos que cumplir O tenía yo que cumplir Algún Algún trabajo Alguna responsabilidad Y este Pues decir Esa clásica expresión Verdad Hay mañana Hay después Y ya se iba Verdad Y no lo cumplía Pues cuantas ocasiones Se quedó mal en el trabajo Y siempre salía la justificación Diciendo Este Pues amanecí enfermo Este Estoy Este Imposibilitado Este No puedo ir hoy Dile Bueno Y también Este utilizar la mentira ¿No? De decir Este Pues dile que Hoy no puedo Que tuve que salir A hacer alguna otra Alguna otra situación Y es este Muy común En mi caso Este Pues como que En esta actitud Irresponsable Es quedar mal Con las personas ¿No? O cuantas ocasiones También se comprometía Uno a A realizar alguna actividad Y no Casi Vamos a suponer Que si quedábamos De acuerdo A las 8 De la mena Ahí estoy A las 8 Y este alcohólico No llegaba Y ahí dejaba todo Bueno Dejaba todo Como decimos nosotros Este Verdad Este Tirado Y bueno Dice fríos Pues también Muchas ocasiones Los amigos Este A lo mejor Algún Este Pues un orientador Profesional Algún Este clérigo Que pues a lo mejor Tenía conocimiento De De nuestra actitud Pues este Verdad Pues nos preguntaba Bueno Este ¿Por qué tomas De esa manera? Este Pues por qué no Cambias ¿Por qué no dejas De tomar? Este Bueno Así cosas así En lugar de Pues de que hiciéramos Alguna reflexión Diciendo Bueno Pues si Este Si estoy de acuerdo ¿Verdad? Estoy Estoy dañando a mí Y estoy dañando A los que me rodean No Pues esa frialdad Bueno Últimamente ¿Qué le interesa? ¿No? Este ¿Qué me da? Él me da de dinero Bueno Tenía yo que Este Reaccionar de esa De esa manera Y dice que Supongamos que Somos irritables Críticos Impacientes Y malhumorados El alcohólico Generalmente Cuando anda viviendo Es malhumorado Es este Es colérico ¿Verdad? Irresponsable Impaciente Siempre quiere las cosas Que se hagan Este Como él Dice Como él quiere Y como que Realmente Las cosas nunca suceden O sea No se dan de esa manera Pues el alcohólico Se resiente ¿No? Y pues hace sus berrinches Este De alguna Situación Que Pues ahora que Pasan los Los años Y este Nos damos cuenta Que era un Este Pues era un Acontecimiento Significante Y más sin En cambio Pues nos hacía beber ¿Verdad? Cuantas ocasiones El alcohólico Por más porque No este Le daban su paleta O O alguna cosa Que no le salía bien Cuando se proponía Alguna cosa Pues se resentía Y con eso ¿Verdad? Ir a beber Este Como que quería Solucionar todo Y en esa actitud Irresponsable Este Pues pensaba Que de esa manera Se arreglaban Las cosas ¿Verdad? Pero el alcohólico Se da cuenta De que Pues fue Una persona cobarde ¿No? Una persona irresponsable Miedosa Que nunca tuvo El valor Para enfrentar Este Las Las cosas O los problemas Y resolverlos Cuantas ocasiones Se ha confundido El valor ¿Verdad? Que a lo mejor Es el valor El no tener miedo A la muerte Bueno Es otra cosa ¿Verdad? Pero aquí Vamos enseñando Que el valor Es este Es este Reconocernos A nosotros mismos Y también Es un sentido De valor Aceptar Que uno Tiene miedo ¿Verdad? Porque negar Que uno No tiene miedo Es enfrentarse A los problemas Y que no los puede Resolver Ese es un valor ¿Verdad? Diciendo No pues si Acepto Que yo he sido Una persona Este Miedosa Una persona Cobarde Y no tanto Porque pues a lo mejor Lo retaron Una pelea Sino que es cobarde Porque no enfrenta Su situación Por ejemplo No se hace responsable De su ¿Verdad? De su alcoholismo Y entonces generalmente Este que les habla Pues este Generalmente tuvo que Que culpar a los demás Tuvo que culpar a Dios A los padres Al destino También diciendo que Pues el destino No había sido Este tan Tan bueno Conmigo Y por eso Pues yo me volví Alcohólico Y faltó Esa este Pues esa aceptación Diciendo que Pues la mayoría De las cosas De las que yo Este Me sucedieron Pues yo las provoqué Y que Pues si las personas externas Tuvieron algo que ver Pero generalmente Las cosas Yo las provoqué Pero nunca Este Asumí esa responsabilidad Siempre tuve que culpar A los demás Inclusive pues llegar A un diálogo Con ese ¿Verdad? Con ese poder superior Que hoy le decimos Pero en aquel Este ayer ¿Verdad? A Dios Y decirle Ya ves ¿Verdad? Por no hacer meso Por no dar meso Ya ves como Tú tienes la culpa De que haya llegado A esta situación ¿Verdad? Como diciendo Pues como Este Pues el culpable Soy yo ¿Verdad? Pero pues vamos dando cuenta Que Pues que no Que el alcohólico Es una persona Irresponsable Es miedosa ¿No? Y también pues dice Dominar a la familia Si supongamos Que prodigamos Atención a miembros De la familia Descuidamos a los demás ¿Qué sucede Cuando tratamos De dominar A toda la familia Bien sea como Debiran vivir Sus propias vidas Minuto a minuto Esa es una actitud Nos da nuestra libertad ¿No? Porque decía Porque decía el abuelito Porque decía la comadre Porque decía el tío Lo que sea ¿No? Pues fíjate Que así Entonces siempre Nosotros Este Como que Reproducíamos Los modelos ¿Verdad? De lo que escuchábamos Y nunca teníamos La capacidad De reflexionar Diciendo Bueno Estaré bien O estoy mal ¿Verdad? O tomarnos unos minutos Este ¿Verdad? En silencio Y este Reflexionar Para tomar Una buena decisión Y actualmente Es lo que hemos Este Venido aprendiendo En Alcohólicos Anónimos ¿Verdad? Que por ejemplo A nuestros seres Este Queridos Darles su libertad Y que pues Que nunca van a estar Este Por ejemplo Creo que es Este padre de familia Este Pues se va uno dando cuenta Que nunca Este Van a estar ¿Verdad? Los hijos Con uno Sometidos a uno Entonces que ellos Este Tienen que salir Este ¿Verdad? Por sus propios medios Y tienen que Que valerse ¿Verdad? En este Pues en el En el diario vivir Y enfrentando los problemas Porque pues Este Seguramente No Bueno Seguro ¿Verdad? Que durante un No se No se sabe con certeza ¿Verdad? En el tiempo que uno vaya a permanecer en la vida Y entonces pues había que darles esa libertad Y había que darles ¿Verdad? Que tomes sus propias decisiones Para que Pues cuando ya no estén por aquí con ellos Este Pues ellos se hagan Este Sean unas personas Este Independientes Y bueno Pues también Este No se les recomienda ¿No? Pero por lo menos se les comenta Que pues lo que Si pueden hacer es depender de Dios ¿Verdad? De ese Dios que hoy se concibe Y que pues tenemos Este ¿Verdad? Tenemos la seguridad de que Pues es un Dios ¿Verdad? Vivo Es un Dios Este Amoroso Que nos quiere Que nos ama Por eso este Cuando nos referimos a nuestras historias Bebedores Pues siempre nos recordamos de ese poder Este ¿Verdad? Superior Amoroso Que siempre nos Este Cuidó Nos salvó la vida Hasta el día de hoy Por estar en Alcohólicos Anónimos Te felicitamos en primer En primer término Y que pues te felicitamos también ¿Verdad? Que si no has llegado a dañar A ti mismo O no has tenido consecuencias Este Graves Pues te felicitamos Y que pues hagas un alto Y que reflexiones ¿Verdad? Si tu manera de vivir Está causando daño a ti Y a tu familia A tus seres queridos O a tus familiares En el centro de trabajo En la escuela Donde sea ¿Verdad? Pues que hagas una reflexión Y no se necesita Este No se necesita ¿Verdad? Llegar a un extremo Pues donde ya no Donde pierda uno Este Algún ser querido Donde Pierda uno Algún miembro De verdad Físico A través de un accidente O donde llegue uno Este Pues a la cárcel Llega uno al hospital Por algún accidente Automovilista No se requiere esa obra Para aceptar que el alcohol Este Pues nos está ganando la partida Se necesita ¿Verdad? Hacer una reflexión Y decir este Pues como que Pues como que Presiento ¿Verdad? Que si tengo problemas Con el alcohol Entonces en ese instante Te invitamos a que Pues acudas con nosotros Este Ya mis compañeros Te han dicho ¿Verdad? Este Si eres hombre Mujer Este Joven De edad adulta Este Que te acerques Con toda Este Seguridad A cualquier grupo Que este Que si está cerca Allí de tu domicilio Y pues te vamos a asegurar Que lo único que te vamos a ofrecer Es una vida diferente Y como te lo ofrecemos Porque nosotros Lo hemos estado experimentando ¿No? A través de qué? Pues a través de la práctica De esta literatura Que bueno Pues nos va dando ¿Verdad? Las puertas Para que vamos Este Vayamos ¿Verdad? Este Siguiendo estos Estos pasos que nos sugiere La recuperación Bueno voy a leerle Otro Otro párrafo De este octavo paso Que dice Habiendo examinado Cuidadosamente Todo este sector De las relaciones humanas Habiendo decidido Exactamente Cuáles de nuestras Características De personalidad Han lesionado O molestado Otros Podemos comenzar Ahora a registrar En la memoria Las personas A quienes hemos ofendido No será muy difícil Caer en cuenta De las personas Allegadas Y queridas Que hemos ofendido Entonces Cuando volvamos A través de nuestra vida Tan lejos Como la memoria Pueda llegar Nos veremos Surgidos a hacer Una lista De todas las personas Que en uno Otro grado Hemos afectado Deberíamos Por supuesto Considerar y pensar Cada caso Cuidadosamente Desearemos Seguir nosotros mismos El curso De admitir Las cosas Que hemos hecho A la vez Que perdonamos Las injurias Reales O imaginares Que nos han hecho Deberíamos evitar Los juicios extremos Tanto al juzgarnos A nosotros mismos Como al hacerlo Con las otras personas Involucradas No debemos Exagerar Nuestros defectos Ni los ajenos Un punto de vista Tranquilo Y objetivo Será nuestra meta Constante Cada vez que vacilemos Al hacer la lista Podemos fortalecernos Y animarnos Al recordar Lo que la experiencia De alcohólicos anónimos Ha significado En este caso Para los demás Este es el principio Del fin Del aislamiento De nuestros semejantes Y de Dios Adelante Si este Es lo que concluye No realmente Ver Hacer una lista Las personas Que realmente Se hicieron daños Y posteriormente Ya en el siguiente paso Ya dice que vamos Directamente A reparar Estos daños En los cuales Tenemos que hacerlo No debemos De retroceder Como lo mencionaba Al irse dando cuenta Al ir aceptando Es este Pues más fácilmente Ir a ofrecer Una disculpa No O ir a pagar Quizás un dinero Que se quedó a deber Le va uno Este Dando más resultados No Y empiezan a sentir Esa tranquilidad El por qué Porque ya ven En uno Este una persona Distinta Como la de hace años No Que andaba bebiendo Que era Una persona irresponsable Que era una persona Que Pues no No le interesaba Nada más que beber El día de hoy Este Se empiezan a dar cuenta Y empiezan esos cambios No empieza uno A vivir una vida útil Y feliz Porque en aquellos ayeres El alcohólico Como yo Pues ni era feliz Y ni era útil El por qué Porque él creía ¿No? Que supuestamente Estaba Realmente Haciendo las cosas bien ¿No? En caso Del alcohol Hasta pensó Que pues yo no Hacía yo daño A nadie Que me estaba Haciendo daño A mí mismo Y que últimamente Decía mi compañero ¿No? Yo me gano Mi dinero Yo me lo puedo gastar Yo lo puedo ocupar En lo que yo quiera Y nadie me puede decir Nada Porque siempre hubo Esos Esas Esos buenos consejos De las personas Allegadas Que pues de una De otra manera Pues sentían Ese aprecio De uno Pero muchas veces Se cansa ¿No? Yo lo comentaba Cuando a mí me informan De Alcohólicos Anónimos En un inicio Pues no este No me quise quedar ¿No? Realmente yo pensé Que Alcohólicos Anónimos Pues no era para mí Por eso Cuando llego Alcohólicos Anónimos Escucho un primer paso Y me dicen Ahórrate esos Diez o quince años De sufrimiento Pero realmente No me los quise Ahorrar Realmente Todos esos años Pues seguía Haciendo daño A todos los que me rodeaban Y a la sociedad misma De una u otra manera Se dañaba Les puedo decir Muchas veces No pues es que yo trabajo bien Y que en mi trabajo Pues no Nunca este Quede mal Siempre se quedó mal Lo decía mi compañero Llegar el día lunes Todo crudo ¿No? O no llegar Porque siempre Si hacía ese san lunes Ya se estaba afectando Económicamente Para mí mismo Y muchas veces Para el patrón ¿No? Que necesitaba Su trabajo Ese día O el día Que se quedaba Se necesitaba Ese trabajo Ya se estaba Haciendo daño Yo cuando llego Alcohólicos Mi compañero Ha sido muy reiterativo ¿No? El invitar a las personas Que nos están escuchando Si tiene problemas Ahorrense esos años Que a lo mejor Yo no me los pude ahorrar Que solamente Están en un grupo De alcohólicos anónimos ¿Puede uno realmente Ir deteniendo Esta enfermedad Solo por hoy? Porque si yo me hubiera quedado Cuando en aquella ocasión A través de la situación De no saber De alcohólicos anónimos Pues siempre la fueron engañando ¿No? Es que llévalo con un brujo Es que llévalo con un psiquiatra Es que llévalo con un psicólogo Y pues la madre A través de De ver mi Pues si Ya mi manera de beber Que ya no era muy Muy agraciada Entonces ella tuve que Que tomar apresarias O sea Ver Cómo Poder ayudar a su hijo Tuve que ir a pisar Este Lugares donde había brujos Donde había También este Personas que Que según Este A través de limpias A través de Pues charlatanes ¿No? Realmente Este Que la madre Pues tenía esa ilusión Ese entusiasmo De que su hijo cambiara El llevarme con los santitos El limpiarme con una veladora Y todo eso Pues fue Fue inútil Porque realmente Pues yo no Yo era una persona Que Muy soberbia Que yo no quería Darme cuenta Que yo ya Era un enfermo Que ya Era un bebedor problema Y a través De Del tiempo Pues me voy dando cuenta Que eso iba creciendo Crece y crece Ahorita lo que decía Mi compañero O sea Yo también No me quise ahorrar Esos 10 15 años De sufrimiento A través de Ya haber conocido Un grupo De Doble A Si Yo tuve que salir Y vivir mi vida Y pensar Que yo me podía Yo comer al mundo Cuando fue todo Al contrario O sea No me comió al mundo Sino simplemente El alcohol fue El que me fue Acabando a mi Poco a poco A través de que Yo sabía que eso Me hacía daño Cuantas Cuantas y tantas Ves yo me puse Con el alcohol Y el alcohol Siempre acabó conmigo Y aun así Estaba yo Bien aferrado A decir Que no era yo Un enfermo alcohólico Que nunca había Hecho daño Que si yo bebía Pues que era Mi problema Y que yo también Lo iba yo a dejar El día que yo quisiera Pero eso Todo eso fue una mentira Porque al transcurrir El tiempo Pues ya esas lagunas mentales Esos delirios Delirios visuales Delirios auditivos Pues eso ya me fue Conllevando A A A pensar ya bien Las cosas Pero cuando estaba yo Sobrio Porque cuando estaba yo Tomado Pues lo único Que yo quería Pues era seguir tomando Seguir tomando Y embrutecerme Y pedir fiado Y robar Y empeñar Cosas Si Y lo que nos menciona Este octavo paso O sea realmente Ir reparando Esos daños Que se hicieron A través del alcoholismo Y aun así También en el alcoholismo Y estando en sobriedad Pues también hacer esos daños Muchas veces engañar a la gente O sea chantajearlos Este Provocar que Que ellos nos insultaran Para Para que este Podríamos sacar provecho También de De esa situación Si Entonces ahora Pues nos Bueno Ahorita Practicando este octavo paso Pues nos Nos enseña Nos señala Por donde tenemos que Que ir El comenzar a reparar Todos esos daños Porque pues también No fue nada grato Este Ofender a gente Insultarla Ofenderla Y todo eso Pues queda uno Marcado en la sociedad Aunque a veces Fueron Este Familiares Pero aun así Hasta la fecha Pues están Resentidos con uno Si No nos hablan No nos dijen la palabra Este Si Nos topamos de frente Pues ellos disimulan Que Que están viendo otra cosa Y ahí nos damos cuenta Pues que realmente Pues se deja dañado A también A la familia No A A segundas Y terceras personas Y pues el principal Pues es uno No Porque pues realmente Pues no se da uno cuenta O no se quiere dar uno cuenta A través de estar anestesiado De De tanto alcohol Este Pues nos las damos suave No De decir Pues es que Estaba yo borracho Si Estaba yo ebrio Pero ahora que Que gracias a Dios Este Pues tenemos la dicha De 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 llegar a un grupo De AA Y comenzar a compartir Nuestras experiencias Y a través del tiempo Y a través de los pasos Nos Sugeridos Que nos Nos invitan ¿No? A hacer Esos cambios El comenzar a vivir Otro tipo de vida Si El que ahora ya no seamos Seamos egoístas El que ahora ya no seamos mentirosos El que el día de hoy Ya no O sea ya no Este Seamos unos charlatanes También Si Que se vayan dando esos cambios Y que la gente Se vaya dando cuenta Que Pues si Porque Pues por lógica O sea ven esos pequeños cambios Y comienzan a preguntarle a la familia Y su hijo ¿Cómo le hizo para dejar de beber? Y su hijo Este A poco si es cierto que A través de De los brujos Este Cambió O a través de llevarlo con un psicólogo Ahora la familia Pues se da la oportunidad Y Y Y el de decir ¿No? Tengo un hijo que es doble A Y Y Y ha cambiado Gracias a Dios Y gracias a Alcohólicos Anónimos O sea llegó a una fuente de vida Donde ahí está aprendiendo Y le están enseñando A cómo llevar otro tipo de vida A cómo O sea Se puede manejar Este Muchas situaciones Que ahora a través de tantos O sea Los problemas que hay Pues ya los enfrenta Pero ahora sin alcohol ¿Sí? Todas esas situaciones Pues las vamos viendo Dentro de una De un grupo de doble A Que Pues que vamos aprendiendo ¿No? Cómo ir manejando Y Este Este Aceptando nuestra enfermedad Y más que nada O sea Dándole Dándole solución A todos esos problemas ¿Sí? Y ahora sin beber Es algo muy motivante El llegar Y encontrar Compañeros Que se dan A la tarea De De comenzar A emprender a esa gente A apoyarla A decirle ¿Sabes qué? Pues tú vales mucho Este Tú sí puedes ¿Sí? Porque pues en aquellos ayeres Cuando andaba uno Con los amiguitos Y con los Este Las personas que vivía Que vivía uno Pues siempre encontrábamos Pues malos Este Malos ejemplos ¿No? Malas palabras Malas impulsaciones Hacia Hacia nuestra vida Siempre O sea Ellos O nosotros Pensábamos Que nunca Íbamos a A envejecer Que nunca Íbamos a acabar Con una economía Que nunca Íbamos a acabar Con cosas materiales Y mucho menos Que íbamos a acabar Con una familia ¿Sí? Y el día de hoy Pues da uno Este Vuelta La hoja Y pues vemos Sin trabajo Sin dinero Sin cosas materiales Gracias a Dios Pues la familia Todavía está Atrás de uno Y con esa esperancita ¿No? O sea A veces veo yo Este Pues a mi madre Que viene con esa Bolsita de ilusiones Todavía De que su hijo O sea Sea un Un hombre De provecho O un hombre De Pues sí Productiva O sea Realmente Se ven todas Esas situaciones Y pues bueno Es cosa De que Primero que acepte Uno que es Un enfermo alcohólico Y para toda la vida Y que necesitamos De la agrupación Que necesitamos De ese poder superior Y pues realmente O sea Echarle Pues sí Muchas ganas Y ver Esos cambios ¿No? Que hay Y también Esos cambios Que podemos hacer A través de Cuando estuvimos En la actividad El cómo ir Pidiendo perdón Y pagando Lo que se debía Y pidiendo disculpas A todas esas personas Que se ofendieron Gracias Pues este pequeño Este párrafo Nos va Este Dando la pauta Para que nosotros Este Vayamos eliminando Ese aislamiento Ahora que tenemos Hacia nuestra semejancia Hacia Dios Vamos a suponer Que en algún Este momento De nuestro alcoholismo Este Ofendimos a alguna persona Sin razón O con razón Y pues este Actualmente A lo mejor la encontramos Y viene ese verdad Ese sentimiento de culpa O viene ese remordimiento Y a lo mejor Lo encontramos así Como decimos De frente Y este Pues bajamos la mirada O este O nos cruzamos Para la otra acera ¿No? Eso nos trae Este Un malestar ¿Qué hacemos? Este verdad Para este Pues para Este Hacerle frente A este resentimiento Y este Bueno Y el aislamiento Que se está refiriendo A este Para este paso Por lo que nos invita Es hacer ¿Verdad? Eso verdad Ofrecerle una disculpa Y bueno Pues a lo mejor Este Se escucha muy sencillo Pero los que lo hemos ensayado Pues les queremos decir Que es una Se hace una liberación ¿Verdad? De ese sentimiento Y la mayoría Que nosotros Hemos acudido A esas disculpas Este Nos damos cuenta Que la persona Este Pues también A lo mejor Siente lo mismo Y ella también Este Ha tenido Oportunidad O ha tenido Este Esa intención De disculparse No disculparse No Pero acercarse Este Con nosotros Para que ya no estemos Así Pues alejados ¿No? Y por ejemplo Por la experiencia Pues hemos Este Ensayado ¿Verdad? Este Este cuarto Y este El noveno paso Y llegando a la persona Y decir ¿Sabes qué? Pues en algún momento Este Yo te ofendí ¿Verdad? Sin razón Yo nomás Pues de Pues estaba yo De un ¿Cómo se llama? De un rato de locura Este Respecto al alcohol O también Pues mi manera de ser Y este No fue cierto Lo que yo te dije Te inventé Este Pues reconozco Que en ese tiempo Pues actué De una manera Este Pues como Comúnmente le llamamos ¿No? Este chismoso Y este Pero no es cierto Disculpame ¿No? Entonces ahí sentimos Una liberación Y sentimos realmente ¿Verdad? Que Pues llegamos a ese Perdón Con nuestra ¿Verdad? Con este semejante Este Y que también Él nos ofrece Pues ese perdón O nos disculpa No te preocupes ¿Verdad? ¿Cuántas ocasiones Hemos escuchado Esto? No te preocupes Pues yo Si consideré Pues que estabas tomado Y el amor Pues yo supe ¿Verdad? Este O desde un principio Pues consideré Que Pues que no eras tú Sino que era a través Del alcohol ¿Verdad? Otra situación Que también nos ayuda Bueno A veces Este No a veces Pero seguramente Pues se pide dinero No se paga Entonces también Es cosa de Llegar con la persona Y decirle No sabes que Pues este Si reconozco Que te debo ¿No? Pues este Lo acepto ¿Verdad? Pero pues he tenido Dos, tres problemas Y solamente te pido Que me des Oportunidad de pagarte Este Tengo la mejor intención Vamos a llegar a un acuerdo Y también ¿Verdad? También este Como que hoy Es otro sentimiento De Que no nos deja Estar bien Este Y lo Lo enfrentamos O le No lo eliminamos ¿Verdad? Pero por lo menos Ya tenemos la seguridad Porque ¿Cómo recordar ¿Verdad? Su servidor Cuando este Debe dinero Este De día Pues ¿Cómo se siente uno? ¿Verdad? A veces no duerme uno Está con ese desasosiego ¿Cómo le haré? Y nos está uno preocupando ¿Verdad? Cuando lo que se debe hacer Es hablar Este Así Y no crean que yo Este Lo he sabido Este Por mi mismo ¿No? Que a través de las experiencias En alcohólicos Alorimos Me han enseñado O he escuchado Que así se enfrentan Los problemas ¿No? Bueno Debes Y pues hay que aceptarlo ¿Verdad? Hay que acercarse a la persona Y decirle realmente La verdad Si honestamente Pues discúlpame ¿No? Pues este Te pedí dinero Este O te quedé de pagarte O este Te empleé Y no te pagué O este Te robé ¿Verdad? Pues lo reconozco Pero pues Yo quiero este Pagarte ¿Verdad? En este momento No tengo Pero pues Llegamos a un buen arreglo Y a lo mejor Este Cada ocho días Te voy a dar ¿Qué te parece? ¿Verdad? Y bueno Y la mayoría de las Que hemos ensayado Este paso Este Las personas Se quedan contentas Con esa actitud Porque uno reconoce Realmente sus errores ¿No? En el ayer Nada de esto Iba a suceder ¿Verdad? Siempre venía Esa Esa grandiosidad Y decir No hay que desesperar Que vaya mucho Si vaya a pagar Que no tengo ¿No? Entonces hay que ir cambiando De Hay que ir cambiando De actitud ¿No? Nos va sugeriendo Que desde luego Nos recomienda Que pues este Pues también Que no nos Este O sea No nos apresuremos ¿No? Que hay que hacerlo Con calma ¿No? Este paso Y así como Los doce pasos Este Nos van dando La pauta Para este Practicaros Toda la vida Porque vamos a suponer Ya este Pues ya este Arreglamos Los asuntos Del pasado ¿Verdad? Pero actualmente Seguimos teniendo Nuestros errores No vamos a quedar Este liberados Y tampoco vamos a Suponer que ya no vamos A comentar errores Como seres humanos Pues este ¿Verdad? Estamos prestos A que suceda Cualquier Este situación De un descuido O alguna cosa Entonces Pero ya tenemos Las herramientas ¿Verdad? Otro paso Nos va sugiriendo Que ya lo tenemos Que hacer Un este inventario Personal Y que cuando nos Equivocamos Hay que admitirlo Inmediatamente Y ya no dejarlo ¿No? Entonces es una situación Este agradable Realmente los que Los que no hemos Este ¿Verdad? Ensayado este paso Se siente una liberación ¿Verdad? Y se siente ya Este Pues ese desasosiego Que siempre trae uno Consigo mismo ¿Verdad? No está uno bien Porque pues sabe Que está uno mal Con los demás Con la familia ¿No? Y pues yo Recordar de las listas ¿Verdad? Que yo he hecho Pues ya les he comentado También en otros programas Que pues la primera Personas Este Que empecé Es donde empecé A hacer esta lista Pues fue la familia ¿No? El padre y la madre Los hermanos Luego ya vienen Pues este Los tíos Los sobrinos Este Pues las empresas Este Algunas otras cosas ¿Verdad? Que va uno haciendo Esa lista Y pues le va uno Impidiendo que se sienta A uno bien Pero al hacer esta lista Y abordar Hacer Y solicitar una disculpa Se va uno liberando Y lo único que este Pues este Este programa Nos invita para que Nosotros estemos bien Con nosotros mismos Vamos entonces A cambiar Ya terminamos de comentarles ¿Verdad? Este octavo paso Y pues queremos Este leerles En esta ocasión ¿Verdad? Un este Pues una Un párrafo De una De nuestra revista ¿Verdad? Dimensión Que ya les hemos Este compartido En otras ocasiones Que son Experiencias de algunos Compañeros Son puntos de vista De algún profesional Nos refiere a algunos Este Hay otro ¿Verdad? De este Los amigos opinan Hay este Busón Hay eventos Hay este Diferentes temas De la unidad Servicio Recuperación Entonces este Vamos a variar Hasta aquí vamos a dejar Esta lectura De este octavo paso Que ya lo hemos terminado Y vamos a este Continuar con una Experiencia de la revista Dimensión Gracias compañero Esta experiencia La manda un compañero Que se llama Armando Grupo 3 Legados Distrito 2 Haría Cuenca del Papaloapan Conozco el programa Desde hace 25 años Cuando me pasaron El mensaje En un hospital Estando tirado Recibiendo varios Litros de suero Al salir me di A la tarea De conocer El primer grupo Debido al desconocimiento Y al orgullo De no dejarme conducir Por mis padrinos Recaí al poco tiempo Seguí yendo A varios grupos Pero ponía Un sin fin De pretextos Que me criticaban Que fumaban Que iban mujeres Pero la razón Era otra Pues la botella La tenía casi destapada Recuerdo bien Que mi madre En una ocasión Me llevó a una población Cercana A que me hicieran Una limpia Según porque Alguien deseaba Que yo tomara mucho Claro Durante esas consultas No tomé Ya que estuve yendo Casi dos meses Cada ocho días Pero el resultado Fue negativo Pues luego De seguir Tomando Aún más En otra ocasión Me dio pastillas Para lo mismo Pero un alcohólico Astuto como yo Puso a funcionar El cerebro Rápidamente Pues recuerdo Que mi esposa Me daba Mi pastillita Pero en un periodo De un mes No pude Con mi obsesión De beber Y vací Medio pomo De pastillas Y las cambié Por otras iguales Pero de dulce Así di tiempo Para que me pasara El efecto De las anteriores Como sabía Que eran falsas Hasta voluntariamente Me las tomaba Esto lo hacía Porque yo decía Que podía tomar Escondidas En una de las fiestas De la comunidad Donde trabajaba Y que buscaba Pretextos Al otro día Llegaría muy tranquilo A mi casa Pero como mi alcoholismo Iba en aumento No pude dejar de beber Y volví A mi hogar borracho Mi familia Tenía la idea De que yo era Un alcohólico Sin remedio Una vez Duré tomando 15 días Seguidos Y empecé A ser un huésped Más del hospital Al que estaba Adscrito Pues en esa primera ocasión Ingresé con una congestión Alcohólica Grave Con compulsiones Hasta llegar De entrar En un estado De un estado De coma Durante dos horas Mis familiares Ya me daban Por muerto Despertando Con mi lengua Mordida y sangrada Debido a las compulsiones Que sufrí Tardando varias semanas Sin sanar Otra ocasión Llegué al extremo De quitarme los sueros Y salir corriendo Del hospital A tal grado Que las últimas visitas Al hospital El director del mismo Ya no me quería recibir Las crudas físicas Eran un tormento Para mí Y en una de ellas Le fui a prometer A mi padre A su tumba Que ya no tomaría En ese momento Pensé Que si cumpliría Pero no lo logré Recaí Sintiéndome Tal mal Con ese juramento Que seguí bebiendo Pero ahora Con más frecuencia Empecé después Con juramentos Ante Dios Y nunca los cumplí Mis compañeros De trabajo Me veían mal Y mis vecinos Hablaban mal de mí Todo eso era para mí Estar muerto en vida Ya que nadie creía en mí Al grado de que A veces andaba Un poco sobrio Los amigos Me sacaban la vuelta O simplemente No me hablaban Llegué a la fase En que yo solo No me la podía cortar Mi madre adoptó Por madrugarme Ya que por las mañanas Cuando yo dormía Mis borracheras Llegaba y me encerraba En su casa Pero hubo momentos En que me salía O me daba por golpear A mi esposa Cuando ella también Cuidaba de mí Y por esos motivos En varias ocasiones Me echaba a la policía Para así cortármela Y ser un cliente más De la borrachera Como un comente Le llaman A los alcohólicos Escandalosos Que encerraban ahí Recuerdo muy bien Que últimamente Me daba por no llegar A mi casa Por temor a que me encerraran Y decidí dormir En la terminal de autobuses Y a veces abordaba Camiones A poblaciones vecinas Y seguía a mis borracheras Sin pensar que tarde O temprano Tenía que caer en la cárcel Que gracias a mis borracheras Y las constantes faltas A mi trabajo Me tuvieron que castigar Mandándome a trabajar A una ranchería A una hora De distancia De mi casa En aquel lugar No fue la excepción Pues seguí tomando Para no quedar mal Con mi jefe Mi esposa Tuvo que ir Muchas veces A cubrirme Exponiéndola A ser asaltada Violada O asesinada Pues era un camino Peligroso Un día Que venía De mi trabajo A la casa Traía una guerra interna En mi cerebro El diablillo del alcohol Me indicaba Ir a la cantina Pero un dios todopoderoso Me aconsejaba Ir a dar Una vuelta al grupo Ya que muchos amigos Me estuvieron invitando A ir de nuevo Al grupo Que yo quisiera Sinceramente me dije Voy a ir un rato A una junta Y saliendo Me voy A empezarla Dios me ayudó mucho Ya que al término De la reunión Y gracias a las terapias De mis compañeros Me regresé contento A mi casa Sin ganas de beber Y me tuve fe hasta ahora Llevo seis meses sin tomar Sé que no es mucho Pero mis padrinos Me han aconsejado Que no me la lleve Carrereada Que es solo por hoy Ahora con ese tiempo Sin tomar Pude acercarme un poco más A mi lugar de trabajo Mi madre está teniendo fe Mi esposa e hijo Me apoyan Y me recuerdan Cuando tengo junta En el grupo Claro siempre pensando Que de mi depende La felicidad de todos Los que me rodean Y ¿Cómo lograré? Muy fácil No tomando el día de hoy Mañana Dios Me guiaré Al camino del bien Gracias compañero Adelante compañero Con un comentario Breve Porque ya estamos en Bueno si Es muy cierto Aquí lo que dice El compañero De La revista Dimensión De Por ejemplo Cuando se tiene poco tiempo Dentro de Alcohólicos Anónimos Pues está Todavía esa tentación ¿No? De ir a fiestecitas De ir a discoteques De De llevarse ese trago A la boca ¿Sí? Pero Pues ya tenemos La La herramienta ¿No? De decir Pues donde está El aliviane ¿Sí? Una agrupación De Alcohólicos Anónimos En mi caso Siempre cuando se tienen Esas Llegan esas ideas ¿No? De De irse a Fiestas De ir a Destramparse Pues siempre está De Ya en la mente ¿No? Alcohólicos Anónimos Por automático Se Se activa Y decir Pues o En su momento Si no Si no hay Este Agrupación Pues hablarle al padrino ¿No? O sea simplemente Está Como ya estamos rodeados Este A través de De alcohólicos Pues nos damos A la tarea ¿No? De buscarle O ver O a ver De qué manera El chiste De que no llegan Esas tentaciones El chiste De poder O sea En ese momento Que algún compañero Nos Nos diga ¿Sabes qué? Pues no sé Ponte a orar Ponte a hacer Oración y meditación Y Cambie sus pensamientos Realmente pues es Al alcohólico Como yo O sea es lo que Nos ha servido ¿No? El estar Permanente En una agrupación El estar apoyando A los compañeros A diversas actividades Y eso se nos olvida Un poco De lo De esas inquietudes ¿No? Que tenemos Porque imagínense Vivir Tantos años Dentro de la actividad Del alcoholismo Y que no En un ratito Nada más Que llevamos Dentro de AA Pues claro que también El demonio del alcohol Pues es el que nos Nos comienza a decir ¿No? Pues nomás tómate una Una no es ninguna Dos es la mitad De una y tres es una ¿No? Y el pensamiento Que llevamos Pues claro O sea les digo Como tantos años En el alcoholismo Pues es lo que A veces nos hace Divagar Nos hace Temblar ¿No? Pero pues estando Dentro de la agrupación Y permaneciendo ahí Pues no hay No hay ningún problema Gracias Pues si solamente Los que hemos experimentado Este ¿Verdad? Parecido lo que Narra aquí nuestro compañero Pues sabemos Lo difícil que es Este aceptar la enfermedad Y yo me doy cuenta ¿Verdad? En aquellos ayeres Pues porque no sabía Que era una enfermedad Bueno me resistía Inclusive Pues a que yo fuera Una persona enferma Todo lo contrario ¿Verdad? Yo nunca este Me consideré Pues débil Este una persona Que tuviera Este tipo de enfermedad Entonces yo creo Que es el desconocimiento O la ignorancia De esta enfermedad El cual pues no nos Este No nos permite Aceptarla ¿No? Y pues como recordar También aquellos Este Pues las Visitas al hospital Este A las cárceles Pues estar Este Quedarse también Con los Este Amigos que andaban tomando Y luego Este Pues no aceptar Esa Ya me habían Este comentado Por ejemplo En mi caso personal De alcohólicos anónimos Y que pues esta Era una enfermedad Pero pues a través Nosotros que Hemos ensayado ¿Verdad? Ese primer Este paso Pues nos damos cuenta Como interviene El orgullo ¿Verdad? De no aceptar No como voy a ser Yo no soy alcohólico Será el otro Mi compadre Mi primo Pero yo no soy Entonces como Este El orgullo ¿Verdad? Se defiende ¿No? Y bueno pues dice uno Que también Se defiende uno Uno defiende también La enfermedad Y hasta los mismos Grados de la locuría De la muerte Hemos nosotros Experimentado Este A través de que Acudimos a los hospitales A transmitir este Mensaje de vida Y nos hemos Este ¿Verdad? Enfrentado con Algunas Este Personas Que ya están en un Este hecho lamentable Y no aceptan Que son alcohólicos Entonces es difícil ¿Verdad? Ese ¿Verdad? Ese orgullo Este De sentirse derrotado Este Es difícil ¿Verdad? Que este Pues que venga Esa aceptación De que yo soy Un enfermo ¿No? A través de infinidad De tropiezos De infinidad De problemas De De sinsabores De O sea De cosas que le van A uno sucediendo ¿No? Y a través A veces el ensayar De querer Este De tomar Y este Detenerse Y ya no Bueno Como Hemos escuchado Algunas Este Personas Que son normales ¿Verdad? Que respecto al alcohol Que se toman dos o tres Y pues no tienen problemas ¿No? ¿Cuántas ocasiones Por ejemplo A mí me decían No pues ya ves yo Yo llego Tomo y nunca me emborracho Estoy comiendo Bueno Ahora me da Este risa ¿Verdad? Pero este Ahora ya que lo comprendo Ya digo No pues es que tú No eres alcohólico Pero en mi caso Personal Yo no Yo este Yo no puedo Yo nunca pude Este Tomarme dos o tres copitas Y irme a dormir O cambiar de bebida ¿Por qué? Porque nunca pude Bueno Porque también no sabía Que era alcohólico Pero ya estando Un alcohólicos anónimos Este Pues me doy cuenta Cómo reacciona el alcohólico ¿Verdad? Cuál es la La verdadera enfermedad Y entonces Lo que tratamos nosotros En estos programas De informarte Este Claramente De que Que es la enfermedad Quien se puede considerar Alcohólico Y este Y que es lo que tiene Uno que hacer Para que Pueda uno salir De este problema ¿Verdad? Este Que en ocasiones Pues uno lo escucha Así como que Pues de risa De broma ¿No? Pero es un problema serio ¿No? Cuantas Este Por ejemplo En Este En los lugares En nosotros vivimos Pues tenemos conocimiento Que se han muerto ¿No? Ha muerto un joven Un viejo Una mujer Este Todos ¿Verdad? Este De todas Este Pues de todas Clases sociales Este Pues de No No Y hemos también comentado Pues que el alcohol No ve condición No ve este ¿Verdad? Este Pues que tenga uno Este Recursos Este Materiales Que no tenga uno Que no tenga Que tenga un intelecto Que no tenga ¿Verdad? El alcohólico Si es En ese aspecto Si es Este Democrático ¿Verdad? Porque agarra Con todo Entonces Este A través de esta Experiencia Nos damos cuenta Que esa es la final De nosotros Este Informar a las personas Que es la enfermedad Del alcoholismo Y como les hemos comentado Y como les hemos comentado En otros programas Que no todo el que toma alcohol Es alcohólico Pero nosotros Que estamos ahorita ¿Verdad? Compartiendo contigo A través de este Medio ¿Verdad? De internet Pues te comentamos ¿Verdad? Sobre la enfermedad Del alcoholismo Y te decimos Que en mi caso personal De mis compañeros Si somos alcohólicos ¿Verdad? Porque lo hemos Este Venido descubriendo A través ¿Cómo lo venimos descubriendo? Pues a través De las experiencias Porque realmente Cuando andamos Este ¿Verdad? Bebiendo No sabíamos Como Que era la enfermedad Del alcoholismo Y siempre Este Luchamos con esa ¿Verdad? Con ese control Que ya habíamos Este Perdido ¿Cómo Este Recordar todos Aquellos ensayos Que tuvimos que hacer Para convencernos Que no éramos alcohólicos Y que teníamos Que controlarnos ¿Verdad? Nuestra manera de ser Nunca lo Bueno Yo en mi caso Nunca lo pude hacer Pero no sabía ¿Por qué? Pues porque Porque era alcohólico Entonces En este caso Ya hemos descubierto Las herramientas Que alcohólicos Ahora nos da ¿Verdad? Para este Ir este Deteniendo esta enfermedad Este Por 24 horas Y bueno Pues comentarles que En mi caso personal Este Pues ya no necesito ¿Verdad? La fuga del alcohol He encontrado una vida Diferente ¿Verdad? De vivir La vida Vivo plenamente Y este Soy satisfecho De haber estado En Alcohólicos Anónimos Y que pues Dios Mediante ¿Verdad? Este Quisiéramos O este Pensamos que vamos a estar Este Pues hasta que Dios nos necesite Y bueno Pues este Afortunadamente Este programa Ha llegado nuevamente A su fin Y bueno Pues donde tratamos ¿Verdad? De darte lo mejor de nosotros Al exponerte Pues estas experiencias Y compartiendo algún Párrafo de la lectura Pues con la intención De que te acerques ¿Verdad? A un grupo de Alcohólicos Anónimos Si tienes el problema Si no Pues también por información Nos puede servir Este Como medio ¿Verdad? Para que tengas conocimiento Del programa De Alcohólicos Anónimos Y que es Alcohólicos Anónimos Y quitar también ¿Verdad? Aquellos Este Prejuicios De que nosotros Encerramos Golpeamos Este ¿Verdad? Este Cobramos Nada de eso Nuestros servicios Son gratuitos ¿Verdad? Y este Nosotros tratamos De dar desinteresadamente Lo que a nosotros También en alguna ocasión Este Nos dieron Y bueno Pues les agradecemos El habernos estado ¿Verdad? Este Permitiendo llegar A través de este medio Pues les decíamos Que tengan Una bonita noche Y hasta el próximo programa Muchas gracias Pues vamos Pues vamos En Avícola Arellanos Tenemos el mejor sazón En pollos De toda la región Peso exacto Tamaño Sabor Y color Viva una experiencia única Sirviendo en tu mesa A través del mejor servicio Calidad Y sabor tradicional Porque nuestra visión Es ser el complejo Avícola líder En Guamantla Reconocido por su alto nivel De competencia Rentabilidad E innovación En Avícola Arellanos Mantenemos la misma calidad Y frescura En nuestros productos Lo que nos hace ser Los preferidos Para los consumidores Nos encontramos ubicados En Morelos Oriente Número 22 Exterior del mercado municipal En Allende Norte Número 119 En Galeana Poniente Número 200 Y en Hidalgo Poniente Número 315B También contamos Con la venta Al mayoreo Y al menudeo Llámanos al 472-6006 Avícola Arellanos Pollería y rosticería Los mejores ¿Necesitas dinero De una manera rápida Sencilla y confiable? Emprenda Auto Fitmex Somos tu mejor opción En soluciones de crédito Ahora al empeñar tu auto Recibes el dinero Que tú necesitas Porque Emprenda Auto Fitmex Somos confiables Y te ofrecemos Refrendos ilimitados En tan solo 10 minutos Te evaluamos Y en 2 horas Te damos el efectivo Solo necesitas traer Tu credencial de lector Y factura de tu coche En cualquiera de nuestras sucursales En Pueblo de Cuauhtémoc En Huamantla Y en Plaza